y vamos con la primera clase cita de cocina y es la preparación del ayote en miel el ayote en miel se prepara poniendo fíjense bien en una porrita que aquí tengo la porra debe ser bastante grandecita porque cuando ella empieza a hervir sube bastante entonces hay que tener cuidado con eso lo primero que hacemos es colocar un atado es decir dos tapitas de dulce negro en el fondo de la cazuela una taza de agua para ayudarle a que se derrita más rápido canela en rajas o en rollitos según usted tenga voy a poner aquí una parte clavo de olor un poco a su gusto esto es un ayote duro que es propio para el ayote en miel fíjense bien él tiene que tener esta apariencia aquí vea esta apariencia bien dura oigan como suena para poder estar en punto para hacer el ayote en miel vamos acomodando según el fondo de la cazuela de la olla no importa que vayan para arriba para abajo porque la miel va a subir igual y los va a bañar no se preocupen por eso ahora fíjense bien algunas personas se acostumbran a hacer la primera capa de ayote y encima van poniendo trocitos del dulce y luego ponen una boca abajo encima pero eso no es tan necesario porque esto no hay como no le penetre la miel entonces cuando ya tenemos esta primera capa yo solo dejo ir así sin mayor preocupación un poco del dulce en este caso es un atado de dulce blanco yo lo combino para que no me quede tan oscuro ahora vamos a seguir colocando nuestros ayotes siempre recuerden tener las manitos bien limpias para hacer estos trabajos verdad ahí estamos en total me salieron 14 trozos de ayote verdad mire aquí tengo el resto del atado de dulce blanco que se lo voy a poner y el resto de clavo de olor recuerden que eso es muy al gusto yo le estoy poniendo aproximadamente dos cucharaditas y además el resto de la canela ahora lo tapo y lo llevo a cocción a fuego medio miren después de unos minutos como ya va derritiendo el dulce todavía no lo vamos a remover sino que vamos a esperar que suba más la miel para empezar a moverlo un poquito y ahora sí ya han transcurrido 20 minutos y vean cómo está ya subiendo la miel vean así va a estar y conforme uno tapa sube más todavía entonces en este punto le ponemos cucharada y media de jugo de limón y podemos remover un poco con cuidado porque todavía él no ha cuajado lo suficiente sólo removemos un poco para asegurarnos que no se pegue entonces tapamos y esperamos 2 horas con unos 40 minutos más porque ya llevamos 20 y son 3 horas aproximadamente para que me les quede bien rico el ayote en miel no queda más que esperar y estar removiendo de vez en cuando tengan cuidado con eso y después de tres horitas miren qué cosa más deliciosa ya nuestra ayote en miel dio punto recuerden siempre estar removiendo de vez en cuando para que no se me les vaya a ahumar o pegar y bueno es momento de apagar la llama lo voy a dejar refrescar para mostrarles el servido mientras tanto ustedes se me van al repaso de la receta para que no se me les vaya ningún detalle para hacer el ayote en miel en una olla grande poner un atado de dulce negro en trocitos una taza de agua canela en rajas clavo de olor al gusto luego de 14 trozos de ayote ponga una capa una parte de un atado de dulce blanco en trocitos el resto del ayote el resto del dulce después el resto de canela y clavo de olor tape y ponga a cocer a fuego medio después de 20 minutos cuando esté hirviendo agregué una y media cucharada de jugo de limón tape y remueva de vez en cuando espere aproximadamente dos horas con 40 minutos más y listo ay pero como me regusteo yo me reguste yo cuando preparo estas recetas tan tradicionales tan tan llenas de esencia nicaragüense imagínense ustedes el ayote en miel tiene textura presentación color aroma sabor que más quieren no podemos pedir más verdad digno de competir ante los más exquisitos postres internacionales así que no hay pero que valga ya tienen la receta preparen el ayote en miel y recuerden que siempre la compartimos en Nicaragua en mi sazón rescatando mi tradición y ¡Gracias!